buenos días nuevamente para todas hoy vamos a les voy a enseñar a hacer un árbol con que el follaje va con copitos Johnson's en ese árbol voy a colocar porque les voy a enseñar a hacer el árbol porque quiero enseñarles a hacer unos pajaritos empinceladas entonces iniciamos con el arbolito vamos a hacer los tallos, el tallo de las del árbol me ubico de pie a plano voy levantando y termino termino mi primera ramita continúa continuó con otra con otro y vamos a hacer el arbolito para poder montar montar el pajarito entonces hago bastantes ramitas voy a hacer ramitas que salgan de los de los tallos más gorditos y para rellenar el follaje de este arbolito entonces simplemente aplano corro, aplano, corro, aplano, o sea aplano muy poquito perdón y corro con el pincel y hago todas mis ramitas prácticamente el pincel lo tengo de pie aplano generalmente cuando voy a hacer los tallos más grandes pero normalmente si voy a hacer ramitas trabajo con mi pincel prácticamente de pie y corro con él así hacemos nuestro nuestras ramas ahora les había comentado que vamos a trabajar con copitos que hice hice cinco un moñito de cinco copitos y los amarré con un con un hilito con una lanita y voy a mojar los cinco en pintura le voy a tomar pintura verde oscura verde de clara amarilla y simplemente voy a hacer esto entonces se hace el follaje supremamente rápido en bolitas queda el follaje en algunas partes coloco amarillo como si fueran las flores de este arbolito pero el follaje lo hago con con diferentes verdes entonces generalmente uno coloca el verde oscuro primero o sea el que va debajo acá estoy colocando un verde de oliva todo mi arbolito esta es una técnica no este puntillismo porque el puntillismo es diferente pero es un árbol que se hace con con bolitas ustedes saben que en el arte hay muchas cosas aquí estoy tomando ya el amarillito para hacerle las florecitas al árbol vamos a tratar de que el arbolito nos quede con bastante follaje y coloquemos en las puntas generalmente en las puntas de las ramas van las flores entonces coloque las flores listo terminamos el arbolito ahora les voy a enseñar a hacer los pasos para hacer un pajarito voy a trabajar hoy con un pincel lengua de gato este lengua de gato es un número 11 esto voy a tomar voy a hacer un pajarito azul ¿qué hago? tomo en el pincel lengua de gato por un lado lo aplano bastante con azul y con blanco por el otro lado le voy a colocar blanco o sea en la puntica nada más del pincel no voy a tomar todo el pincel como lo hice con el azul en el otro lado es solo blanco retiro muy poquito de color y me voy a ubicar en esta forma en esta forma el pincel lo aplano, le voy a dar la vueltecita lo aplano, le doy la vuelta llego acá, cuando llego acá me regreso con el pincel, lo aplano bien le doy la vueltecita y termino en punta luego hago lo mismo tomo azul, tomo blanco por el otro lado difumir un poquito y voy a hacerle la parte de abajo de o sea la pancita del pajarito me voy a ubicar acá a plano corro con el pincel levanto el pincel y termino como para la colita del pajarito entonces le hago esto a la colita luego voy a trabajar les voy a enseñar como nuevamente como se hace el para hacer la otra, la alita que lleva acá entonces me ubico acá acá me voy a decir, me ubico acá voy a hacerles a trabajarles pronto acá la alita que voy a hacerle a este pajarito entonces me aplano o sea coloco mi pincel así, lo aplano y lo levanto y lo termino en punta este va a ser la alita luego con este pincel redondo, es un pincel redondo número 6 ustedes pueden trabajar con otro pincel, con un delineador entonces tomo nuevamente azul y blanco en este pincel redondito les voy a hacer la muestra acá en esta, en esta ala y después la metemos acá entonces como vamos a hacer de afuera hacia adentro me ubico aplano un poquito y levanto aplano y levanto aplano y levanto aplano y levanto digamos que hasta acá vamos a hacer las plumitas del alita entonces vamos a meter esta alita acá aplano mi pincelito y lo llevo hacia afuera y llevo la alita así y con el pincel redondo vamos a hacer lo mismo que les acabo de explicar ahorita de afuera hacia adentro me ubico con el pincel redondo aplano y levanto aplano, levanto aplano, levanto aplano, levanto voy tratando de primero más grande y achicando la alita y lo mismo voy a hacer de este lado aplano, levanto aplano, levanto aplano, levanto y hago mis alitas y con este mismo pincel voy a a simular las plumitas del pajarito acá arreglamos el la colita del pajarito y la verdad las paticas como el va volando nos eleve y vamos a hacerle como algo como simulando las paticas del pajarito yo acá le puedo meter unas plumitas también de otro colorcito acá se las voy a meter amarillita entonces me ubico y hago usted lo puede hacer con el liner, lo estoy haciendo ahorita con el pincel redondo pero lo quiero colocar un poquito de amarillo como para darle más más lucecita al pajarito que no me quede tan azul que me quede un poquito amarillita y le coloco linecitas también al a la colita del pajarito luego le voy a colocar un puntico para el ojito al pajarito y por dentro bueno tengo aquí café, le voy a colocar un puntico café luego con el pincel liner vamos a hacerle el piquito vamos a hacerle en esta ocasión un piquito rojo a este pajarito entonces muy pequeñito tomo un poquitico de rojo y hago un piquito alargadito y ya tengo mi pajarito entonces este pajarito que tengo acá vamos a colocarle un poquito de tierra porque digamos que acá está en la tierra no está volando entonces con el pincel en esta forma como rizadito pero así a los lados hacemos la tierra entonces me ubico muevo el pincel en esta forma tomo blanco y café y muevo el pincel en esta forma igual estoy haciendo la tierra al árbol como que no me están viendo Dios mío bueno voy a colocar la cámara de esta forma y coloco el pincel de esta forma y hago la tierra donde va el árbol y donde va el pajarito entonces muevo para lado y lado tomé blanco y café en el pincel y le hago la tierrita o sea donde está plantado el arbolito bueno listo ahora vamos a repetir el pajarito que les acabo de hacer vamos a montarlo acá en una ramita del árbol entonces lo repito tomo blanco les voy a mostrar tomo blanco con el lado del pincel y azul por el otro lado de pronto no me lo habían visto entonces el pincel queda por un lado blanco y por el otro azul difumino un poquito simplemente me ubico acá vamos a montar el arbolito el pájaro acá me ubico acá con el pincel lo aplano le doy la vueltecita lo repito lo aplano le doy la vuelta me ubico acá y de acá aplano muy bien el pincel le doy la vuelta y termino en punta y le hago como la colita al pajarito después de este paso vuelvo y tomo blanco y azul por el otro lado del pincel como les acabo de mostrar y vamos a hacer la pancita del del pajarito entonces me ubico aquí hago la me ubico acá aplano el pincel le hago la pancita al pajarito y termino acá también en puntica lo voy a repetir porque no me quedó casi blanquito acá entonces no se ve la diferencia entre entre la pancita y una alita que lleva aplano levanto aplano viene el pincel le doy curva hacia arriba y curva hacia abajo y me levanto y hago la colita luego vamos a meter esta alita que les hice la vamos a meter aquí arriba entonces nuevamente tomo blanco con este pincel lengua de gato blanco por un lado y por el otro lado del pincel tomo un poquito de azul difumino muy poquito entonces me ubico acá por el lado del blanco me ubico aquí en esta parte aplano bien el pincel ay perdón yo lo iba a hacer de aquí aplano bien el pincel y me levanto acá me tocó arreglar nuevamente porque lo daño bueno hagámoslo acá aplano me levanto y hago la alita entonces acá es donde voy a hacer con este pincel que es el pincel redondo también tomo blanco y azul y voy a hacer las plumitas de esta de esta alita me ubico aplano y levanto aplano y levanto aplano y levanto y por este lado también lo voy a hacer aplano y levanto aplano y levanto y aplano y levanto luego vamos a hacer el ojito el ojito que es blanco con un puntico lo pueden hacer con el cabo del pincel o con con el pincel liner con el poquito de pintura y le coloco un un puntico en la en el ojo para que no quede blanco y vamos a hacerle con este mismo pincel el piquito bien delgaditico al pajarito luego vamos a simular o a pintar las alitas las plumas digo te voy a tomar con el pincel liner con blanco y azul y hacemos más plumitas acá entonces con el pincel liner aplano un poquito y levantan aplano y levantan con pinceladitas cortas acá simulamos plumitas hacemos las plumitas y hacemos plumitas aquí en la parte de abajo también entonces en la parte de abajo solamente las voy a hacer azules para que se vea mejor para que se nos vean mejor las plumitas organizo mi mi colita con azul y blanco y con el pincel liner le saco más plumas al pajarito y ya tenemos el pajarito listo entonces aprendieron a hacer el pájaro el árbol la tierra del follaje y les voy a arreglar nuevamente este esta esta alita que se me dañó entonces coloquemosle nuevamente las las plumitas que llevaba acá y le colocamos las plumitas pequeñitas que no las había hecho en este pajarito y en la parte de abajo hacemos las plumitas ay no la está viendo hacemos las plumitas oscuritas no me está enfocando bien la cámara entonces pensé que lo estaba haciendo acá que hice le hice las las plumitas a esta alita pequeñitas arreglé el el las plumitas que llevaba el pajarito acá y coloqué las plumas en esta alita y en esta acá se las coloqué oscuritas y ya tengo mi pajarito entonces terminamos este taller nos vemos en el próximo taller un abrazo para todas